Hola, bienvenidos de nuevo al canal El Logos Feroz, donde tratamos los temas fundamentales de la filosofía, especialmente enfocados para los alumnos de secundaria, de bachillerato, pero igualmente sirve para cualquier persona que tenga interés en ir acercándose de una forma fácil a los principales problemas y las principales ideas del pensamiento filosófico en diferentes áreas. Hoy vamos a tratar el tema del contractualismo, que es una corriente filosófica que habla sobre política y que, perteneciente sobre todo a la Ilustración, trataba de aclarar de dónde el origen, el fundamento y lo que sustenta el Estado moderno, de dónde provienen los Estados, cómo se han formado nuestras sociedades y nuestros Estados, para así también saber cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, si tenemos más o menos libertad o no, si la merecemos, si no, y de dónde provienen dichos elementos de las sociedades modernas que en esa época en la Ilustración estaban comenzando a formarse. Como decimos, el contractualismo surge fundamentalmente durante la Ilustración, quizá que es el siglo XVIII, siglo de las luces, quizá un poco antes, ya uno de sus principales autores elaboró su teoría más importante contractualista, de donde parte realmente esa teoría, que fue Hobbes en el siglo XVII, pero digamos que la Ilustración en general fue un momento en el que la filosofía, los filósofos, pero también la sociedad en general, estaba analizando fundamentalmente cuáles eran los principios de emancipación e incluso de rebelión de la sociedad frente al gobierno, a las instituciones que en muchas ocasiones oprimían y legislaban duramente a un pueblo indefenso que no se consideraba ciudadano, sino simplemente súbdito. Por tanto, en un mundo, en una Europa, donde están empezando a darse las primeras revoluciones liberales, como en Inglaterra en el siglo XVII y posteriormente en Francia, la conocidísima revolución francesa, donde se buscaba libertad, aunque también igualdad y fraternidad. Y por tanto, donde se buscaba encontrar ciertos derechos y que la sociedad alcanzara ciertas cotas de soberanía. En ese contexto y en ese marco histórico donde se da el pensamiento contractualista que trata de analizar de dónde viene la sociedad, de dónde vienen los estados, cómo se han formado y por tanto, qué derechos y qué posibilidades hay del pueblo a establecerse como un elemento más soberano o al menos para pasar, que el pueblo pase de súbdito a ciudadano. Pero de las primeras teorías que surgen fuera de Hobbes, en la que precisamente se va a defender la imposibilidad del pueblo de ser soberano de su propio destino y se va a defender la monarquía absoluta, como veremos inmediatamente después. Primero analizaremos en general qué es en contractualismo. La definición de contractualismo genérica es la de que afirma que todo estado, el estado moderno, una sociedad cualquiera, es el fruto de un pacto, el fruto de un contrato, porque contractualismo viene de algo contractual, no en contra de lo actual, como algunos alumnos míos dicen, sino contractual, en inglés contract, que significa contrato, pacto. Entonces, ¿qué dicen los contractualistas en general? Y en esto coinciden. Que los seres humanos, provenientes de una situación previa donde no había sociedad, donde no había estado, donde no había elementos, instituciones políticas, los individuos, por tanto, desde ese estado inicial o primigenio que se denomina estado natural, pero no porque sea un estado, sino porque es una situación, situación o condición natural, la básica, los individuos estando en esa situación natural, donde uno tiene todos los derechos naturales, deciden hacer un pacto, unirse y formar sociedades, estados, instituciones y vivir juntos. Este estado natural realmente no existió. La situación natural del ser humano antes de vivir en sociedad es simplemente lo que se denomina una hipótesis. Supongamos, dicen los contractualistas, que el ser humano viviese sin sociedad. ¿Cómo viviría el ser humano antes de que la sociedad se formara? Antes de que hubiese policía, leyes, códigos éticos, religiones, antes de que hubiese casas, comercio. ¿Cómo viviría el ser humano en plena naturaleza, con total independencia del resto de seres humanos? Eso sería una situación natural, verdaderamente utópica o distópica. Es imposible que el ser humano viva sin sociedad. Sabemos desde Aristóteles que el ser humano es un animal social. Necesitamos a la sociedad para poder vivir, sobrevivir y para poder vivir humanamente. Pero los contractualistas no se plantean esto. De hecho, Hobbes, en el siglo XVII, al hablar del estado o de la situación natural, realmente se está adelantando mucho a su tiempo porque está considerando que el ser humano es un ser natural como todos los seres naturales. No digamos que está anticipando la teoría de la evolución porque Hobbes jamás hablo de eso. Pero sí está considerando, como era propio ya en la ilustración, al ser humano como alguien no tan excepcional en la naturaleza, sino como un ser natural más entre todos los seres naturales. Así que el hombre sería prácticamente un animal entre animales. Pues bien, si el estado natural del ser humano es el punto de partida inicial, luego a partir de ahí los seres humanos, según dicen los contractualistas, harían un pacto y en ese pacto decidirían cómo quieren vivir y qué sociedad y qué tipo de estado quieren construir. ¿Quieren o pueden construir? ¿Por qué digo pueden? Porque depende de la situación de partida, depende del estado natural en el que se encuentren, podrán hacer un pacto u otro. Me gusta poner como ejemplo a una persona que tenga una situación de partida muy mala. Una persona, ya no hablando del contractualismo, sino un ejemplo general de la vida cotidiana. Una persona que tenga una situación de partida muy mala, que tenga grandes deudas, que tenga muchos hijos que alimentar, que no tenga absolutamente ningún recurso. Si alguien le ofreciese un contrato, un pacto, un contrato pero en este caso sería de trabajo, donde tuviese que trabajar 12 horas diarias por un salario mísero y ridículo, lo más normal es que esa persona firmaría el contrato libremente. ¿Por qué? Porque su situación de partida es tan mala, vive tan mal, tiene tan pocas posibilidades de alimentar a sus hijos y de sobrevivir, que lo normal sería que aceptara un contrato por muy malo que éste fuese, porque necesita ese poco dinero o esas pocas capacidades de sobrevivir para poder alimentar a sus hijos y tirar adelante. Sin embargo, una persona que tuviese ahorros, que tuviese una familia que le respalda, que tuviese estudios, que no tenga hijos a su cargo, probablemente no firmaría ese contrato, porque su situación de partida es suficientemente buena como para seguir así y no tener que aceptar contratos humillantes o abusivos. Pues bien, de la misma manera, los contractualistas, dependiendo de la consideración que tengan del estado natural, así afirmarán que la sociedad es fruto de un pacto u otro. Esto es, si el autor considera que el estado natural es una situación de partida muy mala, donde el ser humano vivía muy mal antes de la sociedad, evidentemente el único contrato, el único pacto que puede realizarse va a ser un pacto evidentemente, digamos, desfavorable para los individuos. Simplemente que, necesitando huir de la situación natural, hacen posible la firma de cualquier contrato, por malo que éste sea, para instituir o establecer un estado, por muy injusto que éste sea, ya que el estado natural sería peor. Mientras que si el autor considera que en el estado de naturaleza el ser humano vivía aceptablemente bien, entonces el contrato social, el pacto que hay que hacer para constituir una sociedad y un estado, no puede ser un contrato cualquiera, sino que tiene que ser ciertamente beneficioso para los individuos. Y ahí está la clave para entender la diferencia entre los diferentes autores contractualistas. El primero de los autores fue Hobbes, Hobbes, un autor inglés del siglo XVII, el segundo fue Locke, un poco posterior, también inglés, y el tercero fue Rousseau, que es un autor francés del siglo XVIII, mucho más involucrado ya en la época de la Revolución Francesa y un pensamiento mucho más democrático y europeo, menos liberal, por tanto, que Hobbes y Locke, sobre todo, que fue un autor liberal. Lo que quiero decir es que estos tres autores, Hobbes, Locke y Rousseau, siendo los tres contractualistas, afirmando los tres que el ser humano parte de un estado natural y que luego hay que hacer un contrato social para llegar a la constitución del estado, sin embargo discrepan en cómo era el estado natural inicial del que el ser humano parte. Y esa discrepancia es fundamental para entender por qué luego su filosofía política es distinta. En primer lugar, Hobbes considera que el estado natural del que parte el ser humano antes de hacer el contrato es una situación en la que el ser humano es absolutamente libre, en eso coinciden todos, todos los seres humanos son absolutamente iguales, en eso también coinciden todos prácticamente, pero que esa situación de libertad y de igualdad, lejos de ser una situación idílica y de ser una situación muy positiva y favorable, es una situación horrible. ¿Por qué? Porque en igualdad de condiciones, cuando el ser humano tiene total libertad natural para hacer lo que verdaderamente le apetezca, el ser humano tiene libertad de matar, el ser humano tiene libertad de robar, de violar, de torturar, de apropiarse de cualquier cosa que encuentre en su camino, puesto que según Hobbes, y en esto se avanza a su época, lo natural, el derecho natural que tienen todos los individuos es a hacer cualquier cosa que les apetezca, puesto que en la naturaleza no existe la justicia ni tampoco la injusticia, no existe la moral ni la inmoralidad, no existe el bien ni el mal. Para comprender esto tendríamos que pensar simplemente en la vida de un león o de un gorrión o de cualquier otro animal que viva salvaje. Ese animal no tiene ninguna obligación moral de actuar de una forma u otra, ni ninguna obligación legal, ni puede tener ningún castigo ni tampoco ningún premio. El animal, y por tanto el ser humano en estado natural, tiene derecho a hacer todo aquello que su naturaleza le permita. En tal caso el ser humano viviría con completa libertad, seguramente todos serían iguales, incluso diferencia entre machos y hembras o entre altos y bajos, dice Hobbes, porque un animal, un ser humano, que es capaz de haberselas, de sobrevivir y de apañárselas en la naturaleza, tendrá suficientemente fuerza e inteligencia como para haberselas y apañárselas en la naturaleza, porque la propia naturaleza sí se lo ha permitido, si no habría muerto. De tal forma que todos los seres humanos tendrían capacidad de hacer daño a todos los seres humanos y por tanto de robarles, matarles o hacer cualquier otra cosa que su naturaleza le permita. Esa situación, dice Hobbes, es una situación horrible. Es una situación donde el hombre es un lobo para el hombre, que es la típica frase hobbesiana también, en latín es también muy conocida, homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre, y donde todos los seres humanos, aunque no estén constantemente luchando, sí que están en un estado de guerra y de alerta permanente. En ese estado natural no habría civilización, no habría lenguaje, no habría carreteras, no habría comercio, no habría filosofía, no habría ciencia, no habría ética, no habría leyes, no habría seguridad y por tanto sí era un estado de guerra de todos contra todos. Una situación absolutamente deplorable. Pero Hobbes afirma, en el estado natural los seres humanos tienen racionalidad y con su razón pueden captar las leyes naturales. Y hay una ley natural fundamental que dice que el ser humano debe buscar la paz para que su vida sea relativamente agradable y no está en una situación de alerta permanente. En este caso el ser humano tendría que intentar hacer pactos con otros seres humanos para salir de esa situación de guerra constante y poder vivir en cierta armonía con leyes y con cierto respeto a la integridad personal de los demás. Sin embargo, ¿cómo puedes hacer un pacto en un estado natural donde todos son sospechosos de querer matarte, violarte o torturarte y por supuesto de quitarte todas tus posesiones? ¿Cómo hacer un pacto en una situación natural donde es imposible fiarte de nadie porque lo que te prometen que harán en el futuro no tienen por qué cumplirlo porque nadie les obligará? Y ni siquiera tienen la obligación moral porque no hay moral, ni legal porque no hay ley. Un pacto en esa situación es muy parecido a cuando se vive en la típica barrio sin ley de una ciudad americana como el Bronx o cosas así. En una ciudad sin ley cuando alguien te promete que te va a dar algo a cambio, acompáñame que te voy a llevar y te voy a dar esto. Uno no puede fiarse. No se puede uno fiar porque no hay ley y no hay moral y cualquier persona puede estar jugándotela. Por tanto, fiarse de alguien en un estado natural es como fiarse de alguien en una ciudad sin ley. ¿Cómo hacer entonces un pacto social? La única forma que hay. No porque Hobbes sea una persona totalitaria sino porque considera que en un estado natural de estas características no hay otra salida es hacer un pacto basado en el miedo, en la fuerza y en la violencia. O sea que una persona somete a otra persona por la fuerza y si hay alguien que tiene la cobardía o el miedo suficiente como para aceptar unas condiciones de pacto determinadas, en ese momento se forma el pacto. Alguien que dijera obedeceme o te mato. Y la persona aceptara ese pacto. Lo acepta por miedo, evidentemente. Lo acepta por presiones violentas. Pero ya hay un pacto. Y en ese pacto, aunque sea injusto, pero claro en el estado natural no hay justicia y por tanto no es injusto, tampoco es justo, en ese pacto ya se ha formado una mini sociedad de dos personas que a su vez, agrupando su fuerza, siguen imponiendo el pacto a más personas. De forma que al final todos los seres humanos, por miedo, por violencia, aceptan entregar sus derechos naturales a una única persona, que es aquella que es capaz de someter a los demás, y esa persona que recibe todos los derechos naturales del resto de seres humanos, se convierte en un rey, en un monarca absoluto. De forma que al formar ese tipo de sociedad, todas las personas son súbditos de esa única persona. Todas las personas pierden todos sus derechos naturales y se los entregan, y se los regalan, se les da todo ese derecho natural a una única persona, que a partir de ese momento es el monarca absoluto. La monarquía absoluta es un sistema en el que el rey conserva la situación natural inicial de todos los seres humanos. O sea, él sigue siendo libre y sigue teniendo todos los derechos naturales a hacer todo aquello que su naturaleza le permita. Puede seguir matando, violando, robando y haciendo cualquier otra cosa porque él está por encima de la ley. La ley es fruto de su voluntad. Mientras que todos los demás han perdido todos sus derechos naturales y se lo han entregado al rey. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de paz. A cambio de sobrevivir. Saben que al entregar todos sus derechos naturales al rey, pierden esos derechos, pero también saben que todos los demás ciudadanos han perdido esos derechos, con lo cual nadie, excepto el rey, puede matarlos, violarlos o quitarle sus posesiones, a no ser que sea, violando la ley y por tanto se sienten protegidos por ese Estado que se ha constituido, que en este caso sería una monarquía absoluta. Según Hobbes, no puede haber otro sistema político que no sea una monarquía absoluta, puesto que cualquier sistema en el que las personas recuperen sus derechos naturales, sería volver al Estado natural y el Estado natural siempre es mucho peor. Digamos como decir así, lo que no es monarquía absoluta sería una anarquía en donde todos las personas se vuelven violadores, saqueadores, torturadores, asesinos. Pasa como cuando en las guerras civiles hay un momento en el que desaparece la legalidad vigente y los seres humanos verdaderamente se dedican a saquear, a matar o a violar en tumultos. Y eso es lo que imaginaba Hobbes que sucedería en caso de que no existiera un Estado civil y el único Estado civil sería, como hemos repetido varias veces, en la monarquía absoluta. Sin embargo, Locke, un autor posterior a Hobbes, que era un autor liberal, consideraba que el Estado natural no era tan negativo como lo pintaba Hobbes. En el Estado natural había una cosa elemental del ser humano, por eso es liberal Locke, que era la libertad y cierto Estado de bienestar, aunque evidentemente seguirían habiendo peligros, dificultades, que haría necesario el pacto. Lo que Hobbes, lo que perdón, lo que Locke afirma es que en ese pacto no se regalan, los individuos no regalan sus derechos naturales a un monarca para siempre, sino que simplemente los individuos ceden, prestan sus derechos naturales al monarca. De forma que el monarca, aunque tiene todo el poder que los individuos ya ciudadanos y no tantos súbditos le dan al monarca, los ciudadanos conservan ciertos derechos, con lo cual el monarca necesita o tiene la obligación de conceder y de cumplir ciertas obligaciones como monarca. ¿Cuáles son las obligaciones del rey frente a sus ciudadanos? Las obligaciones son fundamentalmente dos, contribuir a que los ciudadanos conserven su propiedad privada, o sea, impedir que haya robos y saqueos, y la segunda es mantener la libertad de los individuos. O sea, la monarquía que Locke propone es una monarquía, una especie de monarquía parlamentaria donde el rey tiene la obligación de que sus ciudadanos sean libres y puedan conservar su propiedad privada. Así Locke cree que el contrato social solamente es un pacto provisional del pueblo con el rey y que el pueblo puede retirar ese pacto si el rey no cumple con sus obligaciones. Ya no es un monarca absoluto que esté por encima de la ley, sino que hay ciertas normas que el monarca se ve obligado a cumplir. De ahí que Locke proponga con anticipación a Montesquieu, a la división de poderes, precisamente, que el Estado separe los poderes, al menos en el legislativo y el ejecutivo y judicial, y también que el Estado sea capaz de separar también la influencia que la Iglesia tenía en aquel momento en el Estado, de forma que el Estado sea algo laico, mientras que la Iglesia tenga su ámbito de culto independiente de la política. En esto Locke también fue anticipado a su tiempo, hasta que, ya más adentrado el siglo XVIII, Rousseau propone un pacto social completamente diferente, ya que Rousseau considera que el ser humano en estado natural es un ser humano que vive radicalmente feliz en ese estado natural. Para Rousseau, el ser humano en estado natural es lo que se denomina el buen salvaje. El hombre salvaje es un hombre realmente humilde, es un hombre feliz, es un hombre honesto, sencillo, un hombre capaz de buscarse la vida él solo y de vivir con cierta comodidad en un mundo natural que no le es ajeno, puesto que se ha criado y ha sobrevivido en él. Para Rousseau, el ser humano en estado natural no es un ser humano agresivo. Quizá el ser humano tenga que defender sus posesiones y tenga que luchar en determinado momento con alguien que amenaza su integridad o su subsistencia. Pero no es más agresivo, ni más malvado, ni más malévolo que cualquier otro animal de la naturaleza. Los leones, por más agresivos que sean, no están constantemente matándose entre sí, ni las serpientes, ni los cocodrilos, ni los hipopótamos. Los animales, por muy agresivos que sean, tienen momentos puntuales de agresividad, pero la vida de un animal es relativamente plácida y equilibrada y armoniosa con la naturaleza. Pues de la misma manera el ser humano viviría en estado natural. Por eso Rousseau considera que el estado natural es un estado realmente apetecible para el ser humano. De hecho, dice que precisamente la inmoralidad, la crueldad, ese instinto asesino, violador o cruel que tiene el ser humano, no le viene dado por su naturaleza inicial o básica. Le viene dado precisamente por la civilización y por el estado. Es el estado, es la civilización, son las sociedades las que corrompen el espíritu del ser humano y le hacen cruel, sanguinario y violento. Dice, situemos a un ser en estado natural, a un salvaje, frente a una persona del siglo XVIII, la persona de su época, pero situemos los dos frente a frente a los dos desnudos. Por supuesto, el salvaje tendría todas las de ganar en un combate entre estas dos personas, porque una persona salvaje lleva en su interior, en sus músculos, en su cuerpo, en su inteligencia, lleva todo lo que necesita para sobrevivir. Mientras que la persona del siglo XVIII, flácido, sin capacidad, no sabe hacer nada por sí mismo, porque todo lo ha delegado en la sociedad, y sin embargo al mismo tiempo se ve indefenso. O sea, una persona civilizada, sin las herramientas, sin los artilugios de su sociedad, está absolutamente vendido frente a un salvaje, sano, humilde, sencillo, honesto, que considera Rousseau que sería el buen salvaje. Entonces, ¿para qué realizar un pacto social? Pues dice Rousseau, porque en la naturaleza hay ciertos obstáculos, ciertos cataclismos naturales, ciertos elementos que necesitan la colaboración del ser humano para poder realizarse, para poder construir un dique, para poder hacer un muro de contención contra avalanchas, para poder construir templos, edificios, para poder desarrollar la ciencia. Necesitamos estar unidos. Y entonces es necesario que hagamos un pacto social. Pero evidentemente, si partimos de una situación tan positiva, el pacto social o el contrato social no va a ser un contrato cualquiera donde yo regalo toda mi libertad y toda mi felicidad natural a una persona, porque sí. Ni siquiera se la cedo para que él haga y deshaga y simplemente conserve mi libertad. Si yo le doy algo a alguien, es porque quiero recibir algo mejor. Si hago un pacto social en un estado natural de tanta felicidad y armonía, es porque quiero recibir algo mejor y quiero vivir una sociedad mejor. Por eso dice Rousseau que el contrato social no es que todos le den sus derechos a una persona, sino que todos le den sus derechos a todos. Todos entre todos, digamos, conservando la soberanía popular, conservando nuestros poderes naturales, seamos capaces de ceder en algo, pero a cambio de recibir algo. Quizá perdamos nuestra libertad natural a hacer lo que queramos, pero tenemos que recibir una libertad social y por tanto debemos seguir siendo libres en la sociedad. Quizá perdamos ciertas libertades de movimiento o perdamos ciertas características naturales, pero tenemos que recibir algo a cambio que sea mejor. Si no, el contrato social no merece la pena y es preferible vivir en el estado de naturaleza. Por eso dice Rousseau que debe gobernarse una sociedad siguiendo la voluntad general. Esto es, que entre todos decidamos todo lo que la sociedad va a hacer. No es nadie quien está por encima del pueblo, por encima de las personas, sino que es el pueblo mismo el que conserva la soberanía. Y eso no es otra cosa que una organización social democrática, un estado democrático, donde las personas siguen conservando sus derechos y su soberanía y su autonomía. Eso sí, como ya no son individuos aislados, sino que son individuos que pertenecen a un colectivo, deben ceder y aceptar que esa sociedad va a funcionar siguiendo las pautas de la voluntad general. Esto es de lo que diga la gran mayoría. Y así, partiendo del estado natural, tenemos tres autores que son contractualistas, que consideran que de ese estado natural hay que hacer un contrato para llegar a un estado civil. Pero dependiendo del estado natural del que se parte, así ellos defenderán un tipo de contrato y llegaremos a tres distintos tipos de estado civil, como son la monarquía absoluta en Hobbes, la monarquía parlamentaria liberal en Locke y la democracia basada en la voluntad general en Rousseau. Que es actualmente lo que, afortunadamente, en algunos países, pues hemos conservado y hemos conseguido hacer. Aunque, no obstante, posteriormente las teorías políticas derivarán ya no a una parte tan teórica y política, propiamente dicha, sino que empezarán a derivar a cómo deben organizarse económicamente hasta esa sociedad. Y llega la explicación de lo que es el análisis filosófico de la política desde la perspectiva del contrato social. Pero, sin embargo, a partir de ahora, y que será objeto del próximo vídeo, la filosofía política empezará a centrarse no ya tanto en el origen del estado, en qué contrato se hace, sino en las condiciones materiales, económicas, en las que el estado debe vivir y cómo el estado debe organizarse. De ahí que, como decimos en el próximo vídeo, trataremos las teorías liberales que desembocan en los países capitalistas y la teoría de Marx, el marxismo, que desemboca en países comunistas y analizaremos, sin entrar a valorar su idoneidad, las características fundamentales y cómo esos sistemas van buscando el bien en general. Sin más, espero que este vídeo les haya gustado y que les invito a que siguen viéndolo en nuestro canal, en Logósferos. Un saludo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!